Muy buenos días, te saluda el profesor Ezequiel Rojas Urbina, director general de la Escuela Superior de Comisión Artística Pública, Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca, en esta oportunidad para hacer llegar extensivo una felicitación especial por el 78 aniversario de vida institucional de la institución comandante Leoncio Martínez de Cajabamba. A usted, al señor director José Antonio Becerra Tausset, a toda su plana jerárquica, a toda su plana docente y estudiantes y comunidad redaña, mil felicidades en este aniversario y felicitarles por el evento que está realizándose como es la Feria Vocacional Virtual 2020, un tesoro por descubrir mi vocación. En ese sentido, nuestra institución, Escuela Superior de Arte en Mario Urteaga de Cajamarca, perteneciente ya a la Ley 3220, donde se nos otorga la facultad de emitir grados y títulos profesionales en arte a las carreras o a los estudiantes o a los profesionales que ingresan de nuestras aulas en las cuatro carreras profesionales. En docencia tenemos la especialidad de música y artes visuales y la carrera de artista profesional en la mención de pintura y escultura. Seguidamente nos van a acompañar cada jefe de unidad profesional para que un poco nos explique toda la forma y la secuencia de los estudios de nuestra institución que durante cinco años se realizan y ingresan, como repito, como bachilleros o como licenciados en arte. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Muy buenos días, queridos estudiantes. Les habla la docente Ruth Victoria Chávez, jefe de la unidad profesional pedagógica en música y en artes visuales de la Escuela Superior de Formación Artística Pública, Mario Urteaga Alvarado. Para informarles por este medio que la Escuela de Arte de Cajamarca tiene su local propio ubicado en Girón Los Álamos 586 y que nuestra misión es formar docentes de educación artística en las especialidades de música y de artes visuales. Esta institución, por supuesto, es estatal y las carreras tienen una duración de 10 semestres académicos, dos semestres por año, los cuales estudias durante los cinco años, pagando una matrícula de 120 soles por semestre académico. En nuestra casa de estudios egresan como profesores en arte con rango universitario, demostrando sólido conocimiento artístico y pedagógico, desarrollando competencias artísticas como pedagógicas para la enseñanza de los lenguajes artísticos como música, artes visuales, danza y teatro, que les permitirá desempeñarse como docentes en primaria, secundaria y en el nivel superior. También preparados para poder desarrollar talleres como bandas, estudiantinas, coros, talleres de teatro, talleres de danza y de dibujo y de pintura. Pues bien, en música ofrecemos para todos ustedes como instrumento principal la enseñanza de la guitarra, el piano y vientos como son saxofón, flauta transversa, clarinete, trompeta, trombón, eufonio, entre otros. Los mismos que se llevarán durante los cinco años académicos, más un instrumento complementario al principal. En artes visuales, nuestros egresados aprenden dibujo, pintura, grabado, fotografía y diversas técnicas de artes visuales. Todos los estudiantes pueden pertenecer a los distintos talleres representativos, como son la banda de músico, el coro de la ESFA, el taller de danzas y el taller de teatro que se desarrollan durante la carrera. También ofrecemos la formación básica dirigida a jóvenes y adultos que deseen aprender el estudio de algún instrumento y el perfeccionamiento del lenguaje musical en la lectura musical. Ofrecemos una infraestructura de talleres equipados con instrumentos para el estudio de los mismos y una plataforma virtual gratuita para desarrollar los cursos virtuales en caso de persistir la emergencia nacional. Contamos además con una página web www.esfapmua.edu.pe para cualquier información. www.esfapmua.edu.pe para cualquier información. www.esfapmua.edu.pe para cualquier información. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.